El titular del Ministerio del Interior dijo que unos 21.400 millones de guaraníes fue el rubro asignado para la alimentación del personal policial. Aseguró que la suma no alcanza y el pedido de ampliación no fue aprobado por el Ministerio de Hacienda. A nosotros se nos había aprobado un rubro de 21.400 millones de guaraníes. Nosotros habíamos aclarado en la Comisión de Presupuestos el año pasado que era un rubro insuficiente. Hagan la división y este número les va a dar algo así como 1.000 guaraníes por día por personal policial. Si tomamos el criterio de tercios, esto da 3.000 guaraníes por personal. Sabemos que el criterio de tercios también no se aplica porque casi nunca el turno es por tercios. Si no es normalmente, algunas veces están inclusive todo el día, sobre todo en el interior, el personal policial está prácticamente todo el día en la comisaría. Entonces, esto no se aplica. De todas maneras, ustedes se están dando cuenta que con 1.000 guaraníes o en el mejor de los casos 3.000 guaraníes por día no se le puede alimentar al personal. Nosotros aclaramos en la Comisión de Presupuestos que esta suma no nos ha alcanzado y que íbamos a pedir una ampliación presupuestaria. Nosotros hemos pedido la ampliación presupuestaria, pero no fue incluida por el Ministerio de Hacienda esta ampliación. Entonces, estamos gestionando una reprogramación presupuestaria, es decir, sacando de otros rubros. Concretamente, estamos pidiendo 9.000 millones más que salen de 4.000 millones de mantenimiento, es una parte de mantenimiento, y 5.000 millones que sale del programa 7 equipamientos de la Policía Nacional, concretamente combustible, que habíamos previsto para el caso de que sea necesario. Como no vamos a usar esta suma, entonces estamos destinando a alimentación.